El fin de semana, Keiko Fujimori recorrió las calles de nuestra ciudad para liderar la caravana naranja en el cierre de campaña de Daniel Salaverri a la Alcaldía Provincial de Trujillo. Es un hombre joven, con mucha energía, con muchas ganas de poder cambiar y mejorar la provincia de Trujillo. Para mí es la mejor opción, en Fuerza Popular nos sentimos muy orgullosos de tenerlo él como nuestro candidato y sabemos que será el futuro alcalde de Trujillo. Salaverri culmina este periodo de la contienda electoral, no tan favorecido en las encuestas de Opinium. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular asegura que no creen dichos sondeos. Estamos aquí acompañándole en Trujillo en la última etapa de la campaña y sé que hoy han salido publicadas algunas encuestas, pero la verdad que la mejor encuesta está en la calle y no me cabe la menor duda que él está en primer lugar. En otros temas, habló de las condiciones carcelarias de su padre, quien pide contar con un teléfono público. Bueno, definitivamente hay una acción arbitraria, porque en todos los penales del Perú hay teléfono público y él, como cualquier otra persona detenida, tiene derecho por lo menos a comunicarse con la familia. Esperamos que la segunda instancia tome en cuenta la posición del primer juez constitucional y que se reponga el teléfono. Keiko Fujimori espera que la cuarta sala penal de Reos en cárcel evalúe las condiciones de su padre, que a su juicio son distintas y peores que en otras cárceles del país.